Por un móvil de la PSA, aplausos de la gente del aeropuerto. Está sentado en la camioneta, en la primera fila. Ahí va a bajar el vidrio para decir unas palabritas a Pablo Dybala. Pablo, bienvenido. Bienvenido, campeón del mundo. ¿Qué se siente? Gracias, muy contento. Gracias por venir a recibirme. Estoy muy feliz, muy cansado, pero bueno, me voy a Laguna a saludar a la gente. ¿Qué recibimiento hoy en la Argentina? Lamentablemente no pudimos saludar a todos, pero fue increíble. ¿Qué sentiste cuando viste tanta gente y ahora que vas a tu pueblo? ¿Y sos campeón del mundo? ¿Has dimensionado eso o no? No hay... no hay dimensión, no hay dimensión. ¿No? Estamos muy agradecidos de la gente, sufrieron igual que nosotros, pero bueno, ahora están disfrutando igual que nosotros. ¿Sentiste en algún momento que se podía llegar a escapar el sueño? En el fútbol puede pasar de todo, pero bueno, va a quedar como la final más linda de todos los mundiales. No hiciste sufrir mucho con el penal, lo pateaste al medio, sabías que lo iba a patear ahí. ¿Y qué pensaste? No, no, cambié el último. ¿Cambiaste? Le hice caso al DIU porque ellos habían errado antes que yo y me dijo que patear al medio, patear al medio, por favor. Pablo, ese piluso que te pusiste hoy de instituto, todo el mundo está... Me lo dio un hincha, me lo dio un hincha, estaba ahí, lo vi, se lo pedí, me lo dio y bueno. Los hinchas están locos, ¿eh? Muy buena una. Están locos los hinchas con vos. Gracias, gracias. Gracias a vos, muy amable. Gracias a vos, Paula, y felicitaciones. Gracias.